Dos Wiros para Presidente es una obra de teatro en la que se hace comedia las actuaciones de los actuales candidatos a diversos cargos públicos. El también musical narra la historia de dos yucatecos quienes aspiran a tener el mando. Pero en esta obra vamos a ver mucha guerra sucia de parte de los personajes como ocurre siempre en las campañas políticas. Va a haber mucha guerra sucia, van a haber parodias en la obra porque es musical, mucha sátira política. Le toca a todos los candidatos, tanto de nuestro estado como a nivel nacional. Esta obra se presentará en el Centro Cultural Dante a partir de este 16 de marzo, continuando el sábado 17, el 23, el 24, 30 del mismo mes y el 6 y 7 de abril, todas las funciones a las 9 de la noche. En sus papeles de Mauricio Renan y Mauricio Andrés, los actores buscarán provocar sonrisas a todos los asistentes. La presentación buscará evitar que las personas relacionen el tema con supuestos convenios políticos. Los actores aseguran que están totalmente fuera de este ámbito y lo que buscan es divertir a las familias con temas de actualidad. Con imágenes de Minerva Martínez, Carelli Manzanero, Telemar Noticias.